Muchísimas gracias, ¿no? Un saludo a toda la gente del interior que siempre nos hace el aguante. Y bueno, este tema va para todo el interior de la provincia, ¿no? Espero que lo canten desde sus casas, porque es una canción que les va a gustar mucho. Música Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio Ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano Me miraban de rejoco y se reían por lo bajo Y su que esperaba los atajen al otro lado de la calle del otoño Una noche de bufandas que me encontró desvelado Y entre dientes voy a la muerte ¿Qué decía? ¿Qué decía? Sí Ja, ja, ja ¿Cuántas veces se habrá escapado? Como un laucha por ti antes Y esa noche que no cuesta nada Ni siquiera patigarme Podemos llevarnos un cordero con solo a cruzar la calle A ver Yo me escondí tras la niebla Y miré al infinito A ver si llegaba ese que nunca iba a venir Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Y temblando como una hoja, me crucé para encararnos Y les dije, me parece que esa vez me dejaron bien plantado Les prendí fuego y del bolsillo saqué una rama pa' convidarnos Y bajo un árbol del otoño nos quedamos ya Me contaron de sus vidas, de sus triunfos y sus fracasos Dice que el mundo andaba loco que hasta el cielo fue comprando Y más miedo que esos dos me daba el propio ser humano Yo ya no esperaba a nadie entre la risa de la que la rey El diablo y la muerte se me fueron olvidando Ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos Ahí son de fris a la vida, ella escriba ¡Fuera! ¡Fuera! stebiño ¡Oh! 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 El aplauso para Matías Mongelos.